La Patria Equivocada Ahí va Yo leí por ahí que vos decís que el libro que vos más querés es carta abierta a Mi Futura Ex-Mujer ¿Es así? ¿Es tu libro más querido? Me costó un divorcio También ponés ese título, Mi Futura Ex-Mujer Te costó un divorcio Pero digo, uno recuerda la obra de Almiro Saenz El primer libro de Almiro Saenz que fue 70 veces 7 Y bueno, de golpe te convertiste en un escritor de un éxito enorme Y además fuiste parte de una camada de escritores argentinos Que realmente tenían muchísima convocatoria ¿Quién estaba en la época? Bueno, tantos que estaban escribiendo No, no tantos No, no, Loi Martínez todavía no era un escritor tan consagrado Ni tenía esas ventas Pero era la época, por ejemplo, qué sé yo, de Marta Lynch Marta Lynch De Beatriz Guido Bueno, ni hablemos, estaba por supuesto Borges, Vioy Casares Estaba Cortázar, estaba... Cortázar estaba, claro Mujica Laines Fue una época como de oro también de la literatura argentina Y sale este libro y vende 100.000 ejemplares Lo filma Torrenilson con Isabel Sarri Con Isabel Sarri, sí O sea, tuvo una difusión enorme, ¿no? Sí, sí, sí Es un lío, soy yo Porque hago todo mal, ¿no? No decís que haces todo mal Pero de pronto sale en el 91 La Patria Equivocada Y ahí salen todos los críticos y dicen Es el mejor libro de Almiro Saenz Excelente libro Yo no me lo creo, yo creo, lo que pasa es eso No me creo mis propios libros Los quiero, pero no los creo ¿No crees que los hiciste vos, por ejemplo? No, sí, sí, creo que los escribí yo, pero No me creo la persona que los escribió ¿No te reconoces en esa razón? Soy muy mentiroso, yo, sí Bueno, por ahí un escritor también tiene esa parte No me creo que los son mentirosos ¿No? Y la mentira es vos vos, también Bueno, señores, ya saben que si quieren ver la nota completa Con Almiro Saenz pueden hacerlo en nuestra página web En la dirección que está apareciendo en este momento en pantalla Nos vamos a un corte, nos queda un bloque todavía Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!